¡Rosa! ¡Uy! ¡Pero vamos! ¡A saltar de las pegas! Voy a cantarle a este amigo Una cumplea muy hermosa Que le compuse a una joven Que lleva por nombre Rosa Es una mujer muy linda No hace falta que lo digan Porque los que la conocen Bien saben que no es mentira Hasta en el baile todos quisieran Llevarla de compañera Porque en el baile es muy elegante Ella se mueve como un ángel Hasta en el baile todos quisieran Llevarla de compañera Porque en el baile es muy elegante Ella se mueve como un ángel El escenario El rey de la cumbia norte Tiene un cuerpo muy bonito Tiene unos ojos llenadores Por eso todos quisieran Llevarla de compañera Porque en el baile es muy elegante Ella se mueve como un ángel Bosa, 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 bosa Bien, ¡Suscríbete!